Muy buenas tardes a todos los colegas de VIREME. Reciban por este medio un cordial saludo y nuestras felicitaciones de parte de la Biblioteca Médica Nacional de Honduras. Nos sentimos altamente complacidos de haber trabajado por muchos años con ustedes y de ver cómo hoy conmemoran estos 50 años que lo logran instituciones consolidadas como lo es VIREME y que han demostrado a través de todo este tiempo sus competencias y fortalezas. Es un orgullo para la región centroamericana, latinoamericana y del Caribe el hecho de contar con una institución como VIREME de tan alta calidad y de contar sobre todo con su acompañamiento. En Honduras, específicamente para la Biblioteca Médica Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, VIREME es ampliamente conocido precisamente por ese acompañamiento tanto técnico como de gestión y a través del cual hemos logrado desarrollar iniciativas muy valiosas como lo es la Biblioteca Virtual en Salud de Honduras, el desarrollo de aplicativos y metodologías que nos han permitido, el desarrollo de nuestra base de datos, capacitaciones en el área de gestión y técnica para nuestro personal y sobre todo el hecho de compartir con profesionales de tan alto nivel. Congratulaciones nuevamente, esperamos seguir contando con ustedes y nuestro compromiso de la Biblioteca Médica Nacional de seguir cooperando y colaborando en esta labor y sobre todo contribuir al desarrollo de los centros de información en la región latinoamericana. ¡Felicidades!